Bueno, más lujo que el que estoy teniendo, creo que no voy a tener. Los más esperados de esta segunda noche, y no así de toda la fiesta, la 35ª edición de Calla Angosta, son ellos, los trovadores de Cuyo. Así que muy orgullosa de poder entrevistarlos y poder conocer el detrás de escena del show que estuvieron compartiendo. Bienvenidos y quisiera que me cuenten acerca de lo que vivieron. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido una noche muy bonita, muy especial. Como dije en el escenario, creo que tanto nosotros arriba como la gente abajo estábamos con el corazón en la mano, sin ningún tipo de cosa guardada, ninguna cosa rara, porque viste que se hablaron muchas cosas de esta avenida de los trovadores de Cuyo al Festival de Calla Angosta, porque la gente no podía creer que los trovadores de Cuyo vinieran gratis a tocar, entonces que era raro, que como podía ser, bueno, no es raro, no hay nada raro, no hay nada oculto, simplemente es amor a la gente de Villa Mercedes, una manera de agradecer el amor que ellos también nos dan a nosotros cada vez que tenemos la suerte de venir. Así que ha sido una noche más que linda. Sabrás que para nosotros es una noche muy especial, realmente nos hemos unido fraternamente todos los villas mercedinos para tener este evento en un momento muy especial que vivimos como país, donde hay otros espectáculos que lamentablemente no se puedan hacer. Y acá no solo que lo pudimos llevar a cabo, sino que encima está saliendo de maravillas, de maravillas. Así que muchas veces son las limitaciones nada más mentales que tenemos. Les voy a preguntar para acá, ¿ustedes también cómo lo viven en una nueva etapa también que están viviendo como trovadores? Nosotros con mucha emoción, y venir a Villa Mercedes para nosotros siempre es muy especial, porque sabemos del cariño, del respeto y de la alegría que tiene la gente y con la que nos recibe la gente. Así que cada vez que venimos es felicidad, es eso. Nosotros somos felices. Si no me equivoco, el fundador del grupo es Hilario Cuadros. Ustedes saben de nuestra plazoleta, acá a pocos metros. Hemos estado cantando ahí también en la plazoleta, sí, sí, sí. O sea, por donde lo miren formamos parte de esta unión. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vivís vos también a todo lo ocurrido? Mira, yo creo que es algo en común que tenemos todos los integrantes. Esta formación, tanto como esta formación como las anteriores, el cariño y el amor que nos brinda este pueblo mercedino es increíble. Entonces, como decía Cristian, no podíamos no estar. Y estar acá y colaborar y compartir y tener ese feedback con la gente, con el público. Y para nosotros es maravilloso. Fue una noche muy, muy linda, muy emotiva. Así lo vivió todo el público. Y ahora me voy con vos, que sos el más joven. ¿17 años? Sí. Recién estuve chusmeando en el Instagram. Ahora sí, ¿cómo desde esta juventud, no? Venir a este equipo de gente que tiene la historia en su vida y en su nombre. ¿Cómo lo vivís vos tan joven? La verdad que es algo único. Si a mí me preguntan, cada vez que me preguntan, para mí es un momento único. Y Villa Mercedes, sobre todo, mis compañeros siempre me comentaron de que Villa Mercedes era un lugar que la gente era tan cálida. Y yo lo imaginaba, pero no como lo viví. Fue algo único. El recibimiento de la gente, la ovación, como la gente quiera a los trovadores de Cuyo. Y la verdad que hoy en día estar, vestir estas pilchas, es un honor para mí. Es un honor porque no todos los días se hace un trovador de Cuyo y con mía. Entonces, por esa parte, para mí es un honor y, como te dije, es algo único vivir esto. El honor es nuestro por recibirlos. Ojalá que sigamos abriendo las puertas para que ustedes vengan en otras etapas, de otra manera. Y les agradecemos profundamente que puedan estar en este momento tan especial. Sin duda que vamos a estar. Nos ha tocado disfrutar del público de Calla Angosta durante muchos años. Te podría decir que de las 35 ediciones, si no hemos estado en 34, pegan el palo. Es asombroso cómo todo se aumenta en amor. Porque no nos cansamos nunca. Es como, ay, está nuestro... vamos. No, y porque además el abuelo trajo al hijo, el hijo trajo al nieto. Y así las generaciones van sucediendo. Y cuando esta formación se renovó, cuando mis compañeros empezaron a acompañarme, me acuerdo que una de las primeras actuaciones que realizamos fue justamente en la plazoleta Hilario Cuadros para un aniversario del 8 de diciembre. Y nos recibieron, recibieron a mis compañeros como si los conocieran de toda la vida. Y eso nos da la certeza de que, más allá de los integrantes que componen esta familia de los trovadores de Cuyo, Villa Mercedes, tiene un amor profundo e incondicional por los trovadores de Cuyo y Don Hilario Cuadros. Y todo lo que él nos legara. Así que nosotros, bueno, orgullosos, felices. Hubo una persona que me preguntó, ¿ustedes seguro algo se van a llevar esta noche? Y la pregunta era con doble sentido. Y entonces yo le dije, ¿vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí nos vamos a llevar algo? Nos vamos a llevar lo que vinimos a buscar. Y me miró y me dijo, ¿y qué vinieron a buscar? El cariño de la gente. Y ya lo tenemos. Y nos lo llevamos completo. Así que, felices. Es lo único que me llevó. Ni un centavo en el bolsillo. Porque el cariño de la gente y el cariño de nuestro público vale más que cualquier dinero. Bueno, nada, orgullosas, orgullosa de ustedes. Bienvenidos siempre a nuestra ciudad, a nuestro Villa Mercedes, que los adora. Y felicitaciones por esta nueva etapa. A seguir creciendo, a seguir creciendo. Gracias, gracias por siempre darnos el espacio. Darnos la posibilidad de llegar a nuestro público, a nuestra gente. Y decirles que nosotros, bajo esta bandera de los trovadores de Cuyo, bregamos día a día para que nuestro público se sienta orgulloso. Y que cuando vean estas pilchas subirse a un escenario, digan, esos son nuestros. Esos son de allá, de nuestra tierra cuyana. Y por eso trabajamos. Así que, muchas gracias. Genial, muchas gracias.